¿Estás interesado en aprender cómo programar un robot Lego con labio? Te invitamos este 19 de octubre al Centro Bonamex en la Ciudad de México y visítanos en el foro académico. Hola, ¿te gusta crear robots y programarlos? Descubre cómo puedes hacerlo con labio en este foro académico 2010 en el Centro Bonamex el 19 de octubre. Pasa un día con E9. Hola, ¿pasa un día con E9? Hola. Pasa un día con E9. Pasa un día con E9. Hola, ¿pasa un día con E9? Hola, ¿pasa un día con E9? ¡Gracias! Hola, ¿pasa un día con E9? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!